¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal Cook, eat and listen. Yo soy Fabi Ham y anduvimos de antojo de caldo tlalpeño. Así que por aquí les dejo la receta. Es un platillo muy completo porque tienes en un solo tazón tus carbohidratos en el arroz y en el garbanzo. Tienes tus proteínas en el garbanzo y en el tofu. Con el tofu vamos a hacer un tipo queso y tienes tu fibra en las verduras y tus grasas saludables en el aguacate. Así que es un platillo completo y muy saludable. Pero también es un platillo que me gusta mucho y me trae muy bonitos recuerdos de cuando yo era pequeña y mi papá solía llevar a la familia a comer. Ya sea en un domingo, por alguna ocasión especial, algún cumpleaños. Y si en el restaurante, en el menú, había caldo tlalpeño, era una de las opciones que yo pedía. Entonces, definitivamente un platillo que me conecta con esa etapa, que me transporta y me hace recordar a la familia. Entonces, por aquí les dejo esta receta. Espero se animen a hacerla. Y si les gusta el video, denle like, compártanlo. Si no se han suscrito, háganlo. Y pues hasta nuestro próximo encuentro. Elijan comer rico y sano. Buen provecho. Empezamos lavando y remojando los garbanzos durante toda la noche. A la mañana siguiente descartamos esa agua, enjuagamos y ponemos a cocer. Para esto yo utilizo mi olla express. Una vez que están hirviendo, se tardan aproximadamente 30 minutos. Aunque para esta receta solo necesitas 250 gramos de garbanzos, te recomiendo que hagas la bolsita completa. Y la otra mitad la puedes preparar en hummus, en una ensalada o inclusive los puedes congelar. El segundo paso es preparar el tofu. Para ello vamos a licuar todos los ingredientes que están aquí en el recuadro de abajo. Lo vamos a cocinar a temperatura o fuego medio. Si no tienes un sartén antiadherente, te recomiendo que utilices un poquito de aceite y lo calientes primero. Y vamos a mezclar continuamente. La mezcla se va a ir espesando, le van a empezar a salir grumos. Y cuando alcance la consistencia que te estoy mostrando en el video, es que ya está listo. Lo ponemos en un recipiente de preferencia de vidrio y lo vamos a refrigerar por unas horas. Ahora sí, para el caldo, empezamos picando las calabazas, las zanahorias y los cejotes. Las cocinamos en muy poquita agua o si lo prefieres puedes acitonarlas con un poquito de aceite. Cuando se hayan suavizado, agregas 2 litros de agua y dejas que hierva. Este es un buen momento para empezar a preparar tu arroz. Para la salsa vamos a picar la media cebolla, los 3 jitomates y los 2 ajos. En un poquito de aceite, sofríes la cebolla primero. Cuando esté doradita, agregas los ajos, esperas unos minutos y posteriormente puedes agregar los jitomates. Mientras que los jitomates se sofríen, vamos a agregar los garbanzos a nuestro caldo. También agregamos la ramita de epazote. Tapamos y dejamos que hierva. Y agregamos a la salsa el comino, el chile chipotle y la sal. Revolvemos bien y dejamos que los jitomates se sigan cocinando. Y posteriormente licuamos la salsa. Y antes de vaciarla al caldo, removemos la ramita de epazote. Revolvemos bien y dejamos que todos los sabores se integren. Si quieres que tu caldo pique un poquito más, puedes agregar chiles chipotles secos o en adobo. Por último, partimos en cubitos el tofu. Checamos que nuestro arroz esté listo y servimos. ¡Suscríbete al canal!